Hola, yo soy Iris y en el video del día de hoy voy a hablarles de un tema que la verdad he visto que está bastante viral en redes sociales sin embargo yo le voy a dar cierto enfoque y son las famosas red flags antes no eran tan famosas pero ahorita todo el mundo está como si la persona con la que estás ligando hace tal cosa, red flag si tu pareja hace tal cosa, es una red flag una red flag o una bandera roja es como una señal de alerta de que debes huir de ahí porque es señal de que algo no anda bien entonces en este video voy a hacerles las red flags pero de que estás con una persona narcisista en una relación mayoritariamente amorosa sin embargo siento que varios de estos puntos pueden ser aplicados a otro tipo de relaciones como lo son las amistades o personas que conozcas, no sé, en tu familia o lo que sea sin embargo esto está más enfocado al amor pero pues ustedes traten de interpretarlo como mejor les convenga porque siento que es algo más común de lo que nosotros creemos y siento que todas las personas que alguna vez hemos estado con una persona narcisista sabemos lo feo que puede llegar a ser así que si quieres conocerlas para que no te pase y si ya te está pasando como que decir stop pues quédate en el video antes de comenzar a relatarles estas señales quiero hacer hincapié en que el narcisismo es un trastorno de la personalidad se llama trastorno de la personalidad narcisista y es algo serio no quiero ser extremista ni mucho menos pero digamos, no sé si ustedes vieron el caso de Chris Watts el documental está en Netflix es bastante fuerte, es una historia demasiado dura y todo eso resultó en que él tenía este trastorno de la personalidad hay un libro que lo explica entonces siento que como cualquier otra cosa de la salud mental se debe tratar lo antes posible se debe tomar ayuda porque pues con un simple video no vamos a solucionar las cosas, ¿cierto? yo estoy aquí para hablarles en el ámbito de las relaciones amorosas porque siento que es muy peligroso y si tú sientes que la persona con la que estás saliendo tiene alguno de estos rasgos lo mejor es que huyas de ahí porque como en este caso de Chris Watts lo que les digo, no quiero ser extremista como todo en la salud mental no es un juego y hay que tomarlo con la seriedad que merece entonces vamos a comenzar el trastorno de la personalidad narcisista es un trastorno en el cual la persona tiene un sentido desmesurado de su propia importancia además tiene una necesidad excesiva de admiración y atención suelen tener poca o nula empatía hacia las demás personas y por eso sus relaciones tienden a ser bastante conflictivas detrás de esta máscara de seguridad que emana el narcisista en realidad hay una baja autoestima es normal o común que las personas con este trastorno se sientan demasiado mal cuando no reciben la admiración o la atención que necesitan o cuando no reciben favores por parte de las demás personas porque ellos realmente creen que se merecen esa atención ellos sienten que son tan importantes que todas las personas o todo el mundo gira en torno a ellos además de que al tener tan poca empatía suelen no disfrutar de la compañía de las demás personas y si llegan a mostrarse como buenas personas todo suele ser una fachada como para que esas personas a cambio les demuestren su admiración y su atención normalmente el tratamiento de esta enfermedad se hace a través de psicoterapia como la mayoría de trastornos mentales ahora sí que tienen una idea de lo que es el narcisismo aunque reitero no soy profesional de la salud mental si quieren saber más acudan con un profesional esto es como muy por encima lo que es ese trastorno o las características de estas personas vamos con las red flags para saber si estás con una persona narcisista en tu relación o relaciones o lo que sea el primer punto es que es un mentiroso compulsivo y la razón de la mitomanía de las personas narcisistas es que ellos viven literalmente en un mundo de fantasía sobre lo que ellos mismos son o sea, se tienen que crear una imagen falsa de lo que son para poder llamar la atención de las personas ser el centro de atención y creerse superiores por ese simple hecho toda su vida se convierte en una mentira entonces comienzan a mentir en cada pequeño detalle además también fíjate en el tipo de cosas que mienten o sea, obviamente en un caso extremo ya mienten en absolutamente todo pero me refiero a si mienten, no sé, en dónde vive en qué trabaja en qué le gusta en qué estudia en esas cosas que conforman como el estatus comillas, comillas de una persona ponle cuidado a eso porque probablemente si miente en cosas tan básicas sobre quién es es un narcisista sí, se crea en una imagen falsa de, mejor dicho, una eminencia para poder ser el centro de atención además también te pueden mentir con respecto a lo que sienten por ti si esa persona te dijo que te amaba demasiado rápido como que va muy rápido con los sentimientos hacia ti que sientes que es algo anormal que no es algo realmente genuino que realmente te asombra como esa velocidad puede ser que te esté mintiendo y esas mentiras se deban a su narcisismo porque como que son tan manipuladores que no les duele en lo más mínimo jugar con los sentimientos de otra persona entonces tranquilamente te pueden mentir sobre lo que sienten por ti o sobre el futuro que van a construir juntos etcétera y también teniendo en cuenta que son personas tan fantasiosas pues obviamente te van a hacer miles de promesas a futuro y te van a pintar como dicen por ahí pajaritos en el aire pero a la hora de la verdad nada porque todo es una mentira si tienes una persona a tu lado que tiene esta personalidad como mentirosa en esos ámbitos ojito obviamente estas mentiras con respecto a lo que son y todo eso van a suceder al principio de la relación y posteriormente ese ciclo de mentiras pues va a empezar a abordar más ámbitos como con quién salió como que va a empezar a mentirte para manipularte en las discusiones etcétera etcétera este es un punto muy común en la personalidad narcisista no sólo va a querer controlar las cosas que los involucran a ambos sino también va a querer empezar a controlar tu vida quiere que tú estés al servicio de él constantemente entonces va a intentar literalmente controlarte a ti controlar tu vida tus decisiones etcétera entonces ahí también hay que estar con mucho ojo desde el inicio si ves que estás no sé empezando a salir con una persona que te atrae mucho y bueno el punto anterior entonces te empieza como que presume mucho de sí mismo además te empieza a prometer las cosas demasiado rápido y además sientes que no sé en un restaurante o en cosas básicas como que quiere controlarlo todo y ser el que manda en todo cuidado ese es un red flag narcisista como va a llegar un punto en el que en la relación en el que va a terminar controlándote a ti mismo te va a terminar aislando de tus personas y tu círculo social porque literalmente tú eres su propiedad tú le sirves a él o a ella o lo que sea entonces si ya estás en un punto avanzado de la relación y sientes que no tienes amigos que se dañaron las relaciones con tus familiares que literalmente tu único contacto y tu única relación interpersonal y todo se centra en esa persona puedes estar casi seguro que estás con una persona narcisista porque lo que les digo te quieren al servicio de ellos jamás permitas que ninguna relación por más exclusiva lo que sea te impida tener amigos y te impida tener vida social normal y tus relaciones familiares e interpersonales normales en una relación sana ambas personas tienen su relación juntos y aparte tienen cada uno sus amigos puede que tengan amigos en común pero tus relaciones interpersonales externas a la relación no tienen por qué verse afectadas por esa persona entonces si pasó eso si desde que empezaste a salir con él o con ella te quedaste solo porque literal te está controlando inclusive tu vida social es un narcisista o sea tenlo por seguro red flag y cómo hace eso o sea cómo va a tener ese poder de convencimiento para apartarte de tus amistades esas personas narcisistas son muy buenas manipulando entonces te van a empezar a decirte cositas y a manipularte de tal forma que te hagan creer que no necesitas a esas personas sino que solo lo necesitas a él porque se sienten como un todopoderoso como que no te hará falta nada más entonces hay comentarios muy sutiles o si digamos sales con tus amigos y se empieza a poner molesto entonces dejas de salir con ellos porque no quieres verle molesto o con tu familia o te empiezas a meter cucarachas de tus amigos cuando tú sabes que son cosas que no son ciertas o empieza a vigilarte a controlarte con quién sales a qué hora sales narcisismo además de machismo si es un hombre narcisismo además de que los machistas tienden a ser como todos narcisos ¿no? pero bueno la tercera red flag es la necesidad constante de validación por parte de su pareja por eso normalmente van a tener una actitud completamente hipócrita con el mundo exterior entonces se van a mostrar como lo que no son como personas muy amables cariñosas muy atentas cuando en realidad en el fondo no les importa lo que tú sientas o lo que pienses simplemente van a tener esa aparente buena actitud para que tú les recuerdes eso para que tú les digas ay gracias qué amable eres qué buena persona eres qué genial eres siempre van a necesitar esa validación constante entonces a través de esas actitudes falsas va construyendo una red de personas que le crean la mentira que esa misma persona se montó crean una personalidad completamente falsa una amabilidad y una buena personalidad falsa sueños irreales futuros que no sucederán y todo eso se lo pintan como a su red de personas que se lo van a creer y que van a ayudarle al narcisista a tener como esa validación que tanto quiere por eso es muy difícil cuando digamos si tú estás siendo víctima de un narcisista probablemente sientas que nadie te va a creer si dices eso porque te alejó de tus relaciones interpersonales entonces básicamente comparten el mismo círculo social las personas de ese círculo social también están sometidas a sus mentiras y si tú dices lo contrario las otras personas no te van a creer porque están bajo su manipulación entonces es algo más complejo sin embargo si estás viendo este video y tiene estas características no tengas miedo de que las otras personas que están bajo el juego del narcisista no te crean más bien trata de recuperar esas amistades que perdiste por su culpa y aléjate de ahí o sea salga ahí amiga ahí no es la cuarta red flag es que te hieren constantemente y jamás o sea esto es la red flag más gigante y roja que hay jamás piden perdón jamás o sea nunca para ellos los demás siempre son el problema ellos nunca se equivoquen o sea si llegaron a cometer ese error para ellos no es un error sino que las otras personas actuaron de tal manera para que ese error sucediera entonces es culpa de las otras personas o sea son unos manipuladores pero de primera porque no son capaces de tener empatía más allá de que uno obviamente los vea como seres pedantes son personas que están enfermas mentalmente o sea eso es un trastorno no es no es ningún juego obviamente me imagino que hay personas que tienen rasgos de esta como ciertos rasgos de personalidad narcisista sin llegar a ser un trastorno pero yo creo que en la mayoría de los casos son personas que están enfermas simplemente con ese delirio de superioridad ustedes creen que van a sentir que necesitan ayuda jamás o sea para ellos hasta el doctor está equivocado pero es algo grave es una enfermedad entonces realmente ellos no ven el error y por eso nunca se van a arrepentir además si en algún momento ya hablamos en un caso extremo les llegas a decir a tu pareja como oye necesitas ayuda psicológica o sí recibir ayuda porque esto está demasiado insostenible probablemente dé falsas disculpas pero jamás reciba la ayuda o sea jamás cambia eso también puede ser una red flag como que tú sientas que sus disculpas son falsas y que jamás cambia y además en estas discusiones siempre van a querer hacer ver a la otra persona o a ti bueno en este caso como la equivocada entonces va a usar frases como estás exagerando eres demasiado sensible yo nunca dije eso te va a voltear la arepa y te va a decir que necesitas ver un médico porque la loca o el loco eres tú o el comentario sarcástico es como estás bien te sientes bien todas estas frases hirientes porque todo esto es un tipo de abuso psicológico por parte de estas personas narcisistas son una red flag siempre vas a ser la culpable tú y te va a hacer sentir como una persona loca como una persona que o sea tú vas a realmente cuestionarte o sea estoy exagerando te va a meter en un cuento de manipulación demasiado denso y finalmente no tiene límites entonces por ejemplo desde el momento que lo conociste quiso saber absolutamente todo de ti ahí ya está rompiendo un límite porque o sea hasta para conocerse hay límites uno va avanzando y va rompiendo ciertos límites en la relación pero siempre van a haber límites y un narcisista jamás los va a respetar si cuando lo conociste de primera suya te hizo preguntas demasiado personales quiso conocer cosas de tu vida privada o personal demasiado rápido y porque les digo como todo es tan falso como ellos realmente no sienten como esa empatía todo va a ser demasiado rápido y quieren saber todo de ti demasiado rápido pues para saber cómo manipularte siempre en relación van a haber límites puede llegar a ser desde algo pues digamos básico como tu privacidad como tu celular hasta llegar a tener abuso físico no conocen los límites si son demasiado desaforados si son capaces de hacer lo que sea con tal de salir ellos bien librados espero que si estás con un narcisista y querías corroborarlo esto te haya servido que te haya abierto los ojos y pues que le digas basta a esas relaciones porque hacen mucho daño más con alguien sin tratar espero que este vídeo te haya gustado un montón si fue así no te olvides de darle like suscribirte comentar activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo subo vídeos cada vez que estoy motivada no te olvides de seguirme en mi instagram aparezco como irisindetails y en twitter como irisrayalpisoindetails los amo muchísimo nos vemos en un próximo vídeo y ya chau 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 chau